pero la que no quería cogerse la cara caballero ay esto que cosa es que se me van los vaquillajes y las cosas y me entro agua por la nariz vieja corten buenos mediodías buenos mediodías casi 4 de la tarde y nos vamos para el playón otra vez bueno me estuve poniendo este vestidito con estos tenis porque abajo que lo que tengo buquini mi amor de los nuevos bueno ya yo me lo estrené cuando me enferme que les dije ay yo me sofoco espérense el problema es que hablo muy alto y muy rápido es que yo misma lo sé pero no hago nada a favor de cambiar entonces yo me estuve poniendo este buquini ya el día de mi cumpleaños que fue cuando me enfermé que les hice el cuento que me metí en la piscina que me morí del frío que no pude ni estrenarlo ni hacerle videos ni nada no voy a salir así para la calle caballero vaya entonces mírenme ay pero que fina me voy para la playa hasta con una corbatica con mi mochilita ya sé manejar con espejuelo no se rían de mí entonces caballero nada nos vemos en la playa este vestidito es transparente lo que pasa es de que bueno como tengo como todo lo que tengo debajo es negro y oscuro que se va a ver pero si te pones una tanga con un bra ahí si se ve la vida y que es lo primero que tengo que hacer yo antes de salir de mi casa bueno pues pasar por acá a pedir mi mi tecito saludcita vamos con el traguito que quien no lo haga cuando una cosa está caliente es mentira yo aquí no escondo nada caliente está Javivis pero a mí me gusta así vaya yo voy de un extremo a otro cuando no me gustan las cosas calientes o cuando la única que me gusta es esta tiene que estar caliente 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 y acá no se pone un poquito frío no lo quiero vaya hay gente que espera a que se ponga a que se enfríe un poquito entonces después la tomo bueno pues Javivis yo me salí con mi pelo así como Dios me trajo al mundo vaya despeinar con sus cosas sus honda estos espejones no me quedan muy bien no no sé pero los vi que me pegaban con la ropita porque tienen una porque tienen unas cositas por aquí blancas y ustedes saben que yo tengo que estar en la combinación si no no estoy bien pero bueno de todas formas para que vean para que vean que a la playa se va con maquillaje caballero eso era antes que uno iba todo demacrado a la playa yo por lo menos me maquillo vaya no me saben mis brillos y mis cosas pero bueno si me dejan también me los echo no que si me dejan si yo veo que me echo brillo y ya y hay que hacerle así para ver el saborcito yo solamente me eché un tintecito aquí hoy no me eché tinta en los labios porque vive cuando me meto en la playa se me va el tintecito y hoy no creo que se me vaya nada vamos a ver cuántos tiburones hay hoy no creo que muchos porque cuando vean entrar a la ballena se van ay ya dios mío yo tengo que parar javibis es súper temprano por eso llevaba burkini y llevaba yo creo que burkini de los más tapados pie y todo pero bueno quise ponerme este ya se está acabando el verano aunque aquí hay verano para rato pero bueno ya después no es costumbre ir a la playa porque el agua está frita y eso esa cantidad de burkini que me compré a usarlo vieja caballero hay un clase sol imagínese que son las 3 y 40 de la tarde no sé qué voy a hacer no traje mi pachanguita ni gorra ni nada ah bueno estos mismos cachetes así que yo me lo me les echo tinte bueno caballero que se me doren del sol el problema es que yo no me doro ese es el problema es un rojo es un rosado asqueroso ahí todo se despelleja me enfermo se pone fea la piel ya les he dicho en varias ocasiones no no cojo un color bonito la verdad ay pero me parece que me estoy yendo muy seria muy elegante para la playa con esto hasta acá arriba es que trato de ponerme cosas que no se me vea lo que tengo debajo yo soy así caballero o que se me vea completo sin ponerme nada o que no se me vea vaya y entonces esa playita caballero es pública pero es una playita que esté como que preparada para hacer playa entonces no hay duchas no hay baños yo no puedo cambiar allá además nunca me ha gustado cambiarme en los lugares que voy siempre voy así desde mi casa entonces por eso le digo la playita hay muchas playas bonitas en este país de verdad muchas playas turísticas no me gustan porque hay gente yo ni quiero sombrilla ni quiero tumbona para hacerme la turística para acostarme en ella a coger el sol yo lo que quiero es ser feliz a mi manera y lo soy allí en esta playa que le digo mi playita así que déjenme a mí ser feliz a mi manera con lo que me guste vaya si quiero lujo bueno lujo si quiero así paz y tranquilidad que es lo que más quiero pues paz y tranquilidad caballero les voy a enseñar una cosa pero pero no se puede estar en misi en procesión no se cuantas veces se lo voy a decir miren lo que me compré Javibis yujuuu la falta que me hacía esto si ustedes supieran es un termo bueno ya deben de saber es un termo que mantiene lo caliente o lo frío caliente y frío entonces en este caso yo tomo mucha agua Javibis entonces a mí el agua fría es la que me gusta súper fría el agua caliente o al tiempo no me quita la sed y entonces yo quisiera que ustedes vieran antes de anoche yo bajé una java java en cubañol es bolsa de esas bolsas plásticas yo bajé una de mi casa antes de salir para no botar todos esos pomos de agua que yo tenía en el carro pomo en cubañol es botella botella de agua lo que pasa es que nosotros a las botellas de agua le decimos pomo a lo que le decimos botella botella de refresco botella de la misma agua de las que son de cristal y no puedo decirles vayas una clase de cubañol aquí hazlo cortito siéntenseme alumnos por favor porque esta clase de cubañol es muy importante para todo aquel extranjero que me ve a ver todo lo que sea de cristal no puedo decirles que es botella porque es que no lo es a los pomos de perfume valga la redundancia le decimos pomos no le decimos botella de perfume lo que a veces yo trato en el canal y bueno porque sé que todos los que me siguen no son cubanos de ponerle las cosas más fáciles pero con esta clasecita de hoy ya saben ya que java es bolsa y java bolsa pero no de salir bolsa de salir es cartera y pomo es un pomo plástico de agua de los cuales yo tenía mucho en el carro y yo no iba a botar esa agua entonces me los llevé todos para mi casa en una java y dije a partir de hoy no más pomo porque le tomo un buchito nada más y entonces una vez que se pone caliente o al tiempo ya no la quiero tocar esa agua los metí en el refrigerador y me las estoy tomando entonces con esto Javibis mantiene el agua frita y si le echas hielo mucho más hoy lo estoy estrenando espero que sea bueno entonces yo estuve escogiendo este colorcito Javibis que bonito y como trae cosas como trae cosas o sea como tiene espacio me va a solucionar la vida muchísimo porque yo tomo mucha agua Javibis Javibis ya voy a terminar meté y ya no les voy a dar más muelas en cubañol muelas significa hablar mucho entonces hasta dentro de un ratito Javibis 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 eso porque se me ve la mano tan tanca es la luz es la luz para este espíritu ay lástima que en Youtube no se puede poner la música que uno quiera vieja porque yo estaba aquí tan romántica así con mi cabeza atrás ay Dios mío cada vez voy cogiendo más altura mochalá caballero ay mi madre esto que cosa es viene un carro por atrás de mí si no le parece como estoy manejando porque voy suave y que me pase por el lado no caballero yo no voy tan tan despacito nada yo voy normal pero aquí hay una clase loco que les encanta ir apurado ese es el problema de este país que maneja muy rápido por eso tienen tantas multi tantas cosas yo no porque yo me disfruto yo me saboreo cada paseo cada cosa porque esta vida es así cuando vas a divertirte disfruta lo que estás haciendo suave suavecito para que se te dé niña es o no es entonces bueno quedamos con que hay que seguirle recto no hay que darle la vuelta a la rotonda porque yo no quiero ir a la marina yo quiero ir a mi playita es mía ok si hay violines si hay ángeles cabrón esa canción es la que estaba escuchando donde está el camión hace fuerza si no me gusta ese atosigo aunque no me estén atosigando no me gustan los carros que vienen que vienen atrás de mí los que están alrededor no me gustan vaya no me gustan no me gustan y no me hagan fajar a esta hora como no está para fajazón a las 4 de la tarde yo estoy para fajazón por la noche porque es cuando me convierto en loba ay dios mío que va entre más viejas más comemos ay mi madre es que no puedo dejar de ser quien soy caballero porque entonces dejaría de ser yo ya les digo cierro esto cierro el canal y me voy vaya no es por ustedes que yo no digo palabrotas es por YouTube jabebes ay caballero ay caballero ustedes lo saben como a mí el cinturón me hace daño no sé que va siempre me lo pongo por acá al lado ese cinturón ahí apretándome y mira que lo suelto y sigue a quien más le moleste el cinturón me gusta este caminito vaya es mi playita es mi caminito eh porque el problema es que hay poca gente igual que en mi playa es mía vaya no será muy bonita y eso pero es mía no la cambio por ninguna esta y Jambrilla tengo que aprender a ir a la playita de Jambrilla aquella es más bonita lo que pasa es que me queda un poquito lejito y hay que coger carretera carretera y todo poquito a poco vaya suavecito para que se te dé estoy llegando ya a vivir ahora por aquí en la última rotonda lo que hago es meterme para la derecha así que nos vemos dentro de un ratito pero qué belleza qué belleza ya llegué pero estoy pensando en una aventura en irme para la otra playa que les dije ahí estos dos milones por favor y este quién es ay no sé no hay gente para que vean pero quiero irme para otro lugar y que ustedes creen déjenme no estar inventando y quedarme aquí mismo el problema el problema es que hay oleaje y no por las olas porque soy una caballa en el mar en las olas el problema es de que salí temprano con este sol yo no voy a salir para allá afuera la otra playa es más bonita pasa es que es mi primera vez yendo yo sola y si me voy vamos a ver déjenme pensar pues me voy a quedar aquí hay mucho viento a lo mejor no me oyen vaya se va a tratar de hacer todo lo posible mira me voy haciendo así tengo un espejón en la cabeza es mi mi costumbre lamentablemente caballero no me voy a ir a a probar rumbos desconocidos hoy el corazón me dice que no y si el corazón me dice que no yo no lo hago si me dice que sí sí lo hago ya de la muela caballero quítate todo esto yo si fuera para allá fuera caballero si saliera de mi casa para prender ese caminito no ahora que estoy aquí yo soy así yo sé que ustedes están en todo y quieren ver lo que me puse y cómo me queda el burkini y la cosa pero no me sofoquen un carro por atrás de mí déjenme guardar esto dentro del carro véganse conmigo si hoy hay más aire que lo habitual el puerto por allá una vez más saludivo no se cansen de mis paseitos caballero la llave muy bueno ya voy a ir de la ropa ahora me voy a quitar los tenis tansen me grandose no se me no se me apuren no se me apuren mucho no me apuren más qué aires y qué cosas ojalá que me oigan me sientan ya me metí una cantidad de tiburones no caballero mentira un moleaje de madre pero si no fuera por mis pestañas no es que yo le tenga miedo a las olas ni nada por las pestañas que no quiero que me las arranque caballero ya me voy a meter mucho porque acabo de salir simplemente aquí en la orillita cantarles una canción no sé qué canción les voy a cantar hoy porque hay una pila de tiburones no, no me voy a sentar aquí no me voy a sentar en ninguno río porque cuando llegue a mi casa la cantidad de arena que tengo en el corte la cantidad de arena caballero que tengo en el día en lo que es el shot de la de Puskini es terrible Javibis esto me ha resuelto la vida porque caballero como y eso quiero echar poquito hielito como con sed del agua fría vamos a la agua Javibis a ver qué cancioncita les canto yo no me voy todavía pero les voy a cantar una canción que me vino a la mente que tiene que ver con playa pero creo que voy a tenerles que dar otra clasecita de cubaño porque los que no son cubanos hay palabritas ahí que no se las van a saber creo que me voy a sentar aquí aunque se me llene de arena es cubo ay caballero acuérdense de que uy las olas las olas acuérdense que esa playita tiene una pila de piedrecitas al principio miren uy caballero esto si me va a arrancar para mí las pestañas que va no caballero esto es un peligro me quedo sin teléfono caballero baby no esa no es la canción la canción es y dice así picha esto me voy pero vuelvo pronto me voy y no quiero invento y cuando venga no quiero intriga guajacones para la orilla caballero lo que quería decirles si sobrevivo a esta marea sin que me arranquen las pestañas quería decirles guajacones ustedes saben que es lo que es guajacones y a lo que se refiere cuando cantamos esta canción esta canción es viejísima vaya pero ustedes saben tiene los mismos años que yo yo creo guajacones son esos pescaditos esos pececitos chiquititos que se alimentan de cualquier cochiná que se alimentan de suciedad y de esas cosas guajacones unas cositas así feas unos pescaditos unos pececitos feos entonces al decir guajacones para la orilla guajacones para la orilla y me llevan no hay para la orilla también yo no soy ningún guajacón cuidado me voy pero vuelvo pronto me voy no quiero invento y cuando vuelva no quiero intriga guajacones para la orilla creo que era así la canción pero la que no quería cogerse la cara caballero ay esto que cosa es que se me van los maquillajes y las cosas y me entró agua por la nariz vieja corten que me quedé sin pestañas no quiero quedarme sin maquillaje pestañas y cosas feas como la otra vez que hubo un oleaje caballero se recuerdan me arrancó las pestañas y parecía una muerta ay por esto a ver dentro agua eso ahora por la nariz ay como me gusten mal javibis como me gusta la playa de verdad yo no cambio ninguna playa por piscina se lo juro me encantan las playas así salvajes bueno si me gustaba la costa caballero en Cuba yo siempre dije que era más limpia que la playa ay Dios mío tengo moco ay la cadena caballero que esto si es oro y no es que cago el moro oro de verdad ay mi madre caballero me voy a sentar en la orillita Oaxacón para la orilla pero es que se me llena de arena todo el el fondue déjeme descansar aquí ay que rico está esto lástima que a mi esposo caballero no le gusta la playa el nez playero ay que muy ya tienen esos esos tipos ya parecen pajaritos tres padres de hombre hecho y derecho que estén en tanta nene como les decía a mi marido no le gustó la playa y aunque estuviera aquí conmigo en la playa para que ni se piensen que no estoy diciendo que no le gusta, no vino conmigo, pero eso no se los muestro, no se los voy a enseñar, no vamos a entrar en lo mismo de siempre, el canal de quien es, mío, cubana en Emiratos, y no me voy a bajar otra vez, en ningún momento el canal dice, bueno ya, no se los voy a repetir, me voy y no quiero invento, me voy y no quiero intriga, y cuando venga, me hace un olvido, ay caballero, me estoy llenando de arena, y cuando entro al baño de mi casa a bañarme, lo que tengo de arena ahí, aglomerar mucho, ay caballero, me voy a bajar otra vez, ay caballero, me voy a bajar otra vez, ay caballero, me voy a bajar otra vez, oye que las olas no cooperan, vieron como intenté escribir love you habibis, y no me dejaban, porque me lo, me lo borraba, pero lo pudieron ver, porque de verdad yo los love you, porque ustedes me acompañan en estas aventuras, especialmente ahora que saben que estoy practicando manejar, quizás los aburra con los mismos videos, pero ustedes son mi compañía, ay aquí no está mi cuero, entonces, yo vengo acá y les hablo, y compartimos, y entonces es como si estuvieran aquí, como si hubiera alguien conmigo, vaya, la arena, ay no déjenme no sacar los feos aquí, los feos están, la playa es mía, la playa es mía, por eso me gusta venir a esta playa caballero, creo que son o filipinos, o, espérense, mucho en este país, indonesio, o nepalista, precisamente hoy, yo quería traer a la Queen, para acá, pero luego vi, que todavía hacía calorcito para ella, fíjense que, la arreglé, le puse un lacito nuevo, le eché perfume de gatito, la peiné, entonces, quería traerla para dar la huertecita, que yo les dije que iba a traerla para acá, y resulta ser, de que me vi que estaba saliendo muy temprano, y tampoco así vaya, entonces, deja ver, si mañana, pasado mañana, la traigo a dar una vuertecita, como a esta hora, deben ser como las 5 por ahí, yo creo, o 6, no sé, entonces, traerla así, dar una vuertecita, a ver su primer paseo, como a ella le gusta tanto es mal, y bueno, la arena, la arena de los gatos, pero esto aquí no está funcionando, todo lo que hablé, vaya, no sirvió, es que tengo puesto, Javivis, el teléfono, acá en mi carro sucio, miren que este sucio, lleno de arena, como es oscurito se le ve, pero ahí no estoy para apagar todos los días, para que me lave el carro, ya a esta hora empiezan a venir más gente, de Javivis, porque hace menos calorcito, el sol está bajando, como verán, yo soy una geógrafa, muy reconocida en estos países, ya empiezan a llegar satélites, yo no estoy para eso, pero bueno, les doy permiso, que entren a mi playa, me voy a sentar aquí otra vez, pero, más lejito, de, el agua, estoy lleno de arena, caballero, miren que está por acá, miren un carro, metido por las arenas, yo te digo que a esta hora ya empiezan ya a hacer sus maniobras y sus cosas, no te pasa, a ese por ejemplo, yo no le di permiso entrar a mi playa, así hasta la arena, no se lo di, voy a ir a fajar, pues para que vean, a caminar por todo esto, que esta es mi playa, espérense que, no me quiero fajar, déjame virar para atrás, estoy llena de arena, me voy a meterle otra vez, pero esta vez sin teléfono, usted no me va a comprar ningún teléfono, me van a mandar pestañas, pegadura buena para las pestañas, y ya he llegado, gracias a Dios, estoy donde, donde mismo empecé, bueno no, no en mi casa, estoy aquí para, para el tecito, chucran, chucran, jejeje, ay caballero, que vicio, una que nunca tomó café en su vida, bueno esto no es café, pero bueno nada, nada caliente, caballero, me estuve hasta esta hora, que hora es, 8 y 17 de la noche, estoy dejando de sacar a Queen, ve, es que, lo pienso, para sacarlas mucho, son excusas, ya sé, no quiero hacerle daño, psicológicamente, ni, ni nada, que va, yo digo caballero, si Dios me hubiera dado hijo, el otro día yo estaba hablando eso con mi marido, ni a estudiar lo iba a dejar ir yo, eso de casarse, ay no, 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 yo estuviera arriba de esto el tiempo, que nadie me lo toque, que no, no sé, Dios sabe lo que hace, ven, no tengo hijo, soy una loca, lo que es mío es mío, entonces, yo, por eso no he sacado a la Queen, ay este té no está bueno hoy o qué, sí, porque tiene sus días y sus momentos, eh, entonces ahí encargué un pancito con, ¿cómo se llama esto?, camarones, que me gusta, lo hacen rico así en salsa, así con un pancito, y, me voy para mi casa, a bañarme, a sacarme toda la cantidad de arena esta que tengo en el, jeje, corte, entonces, eh, a ver si hago una, una comidita ahí rápido, y, qué más les cuento, caballero, nada, la pasé muy bien en la playa, pero sí tengo que sacar a Queen, no sé si espere que venga mi esposo, que ya viene ya dentro de unos días, para que lo sepan chismosos, pero no va a salir en cámara, o me la lleve a pasear, no sé, mañana, pasado, caballero, bueno, tengo que echarle gasolina al carro, está lleno esto, porque es que no he salido, donde salgo es cerca, porque ustedes saben que yo soy nueva, nueva chofera, entonces, pues nada, yo les voy a darle un abrazo, porque estoy aquí hablando y hablando y hablando, no tengo para cuando acabar, yo soy así, no hay nada nuevo, yo sé, ya llegaron a la casa, bañarme, vayan, no sé que también quieran, que les grabe bañando, me vayan, entonces, Javibis, les voy a dar un abrazote grande, 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 agradecerles siempre por estar acá, ya sea una persona, dos, tres, para mí es más que suficiente, porque me animan a hacer videos, siento que estoy hablando con alguien, que me va a comentar, si hay que fajarse, me fajo según el comentario, el caso es que, ya no estoy sola, una vez más, se los digo, así que, mientras más pueda, compartan mis videos, denle like, suscríbanse, hagan esas cositas, y me ayudarán más, para hablar con más gente, caballero, Javibis, y para que la familia crezca más, este canal es chiquitico, bastante que lo he sacado adelante, caballero, en un añito y nada más, pero bueno, todas queremos que la familia crezca, siempre que vengan gente buena para acá, con buena vibra, para acá no vengan gente, donde yo tenga que fajarme, bueno esto es para eso, mira, y ve, no puedo estar en paz, nada Javibis, como siempre, un fuerte abrazote, y muah, y no hay que comer, No hay una sensación, para que el agua sea, y la luz, Gracias.